En la vereda El Arenillo de Palmira, la vida renace tras la embestida brutal de las autodefensas y las FARC. Ofelia, la enfermera, la líder, es el más fiel testimonio de cómo es posible la paz tras espantar los vientos de guerra. Ofelia, cuénteme cómo fue que usted terminó metida en un grupo de autodefensas. Primero por motivos ajenos a mi voluntad. Yo en esa época era líder de la zona y entonces circunstancias ajenas me utilizaron para atender a los enfermos como enfermera. Y fue la manera como me vinculé por dos años, trabajando, manejando a los enfermos y luego como la mano derecha de todos los jefes. Ya me tocaba puesto que yo no tenía un sitio para donde irme, yo soy madre cabeza de familia y entonces ya me tocaba aceptarme, resignarme a seguir con ellos colaborándoles y fue esta la forma como voluntariamente seguí trabajando con ellos por dos años. ¿Cuántos heridos tuvo que atender usted de los grupos? Más o menos unos 200 heridos porque traían personas de otros lados con lesmaniasis y heridos de otras partes, entonces me los traían acá y acá era donde me tocaba a mí atenderlos. ¿Alguna vez temió por su vida? Sí, claro, muchas veces porque de igual manera uno es consciente que está en un grupo ilegal y en cualquier momento uno corre peligro tanto la vida de uno como la de su familia. ¿Cuál fue el momento más duro de esa época que usted recuerda? El momento más duro, el momento en que me ubican a mí por primera vez, en donde yo no sé qué hacer, qué momento, o sea, si irme de la zona o realmente aceptar trabajar con ellos porque no tenía para dónde irme. Fue muy duro como la experiencia con su familia, que se quedó muy sola, muy rechazada por la gente cercana. Nosotros antes éramos una familia unida, con mi padre, mi madre lleva ya años muerta, pero con mis hermanos se desintegró totalmente esa unión que teníamos y eso para uno es duro porque realmente uno pierde su familia, el contacto con su familia, la razón con su familia y con algunas personas de la comunidad. ¿Cómo le cambia a usted la vida cuando ingresa al programa de reintegración? Es muy importante para mí porque las oportunidades que a uno le están ofreciendo a través de su ruta de reintegración, uno muchas veces por no contar con recursos económicos, muchas veces se queda destacado. Y mi formación como persona, mi formación académica ha sido muy importante porque gracias al proceso de reintegración he terminado mis estudios, soy técnica agropecuaria, he hecho seminarios de proceso de trabajo social con la Universidad Católica y he hecho muchísimas capacitaciones en las cuales me ha servido para ahora trabajar en la zona. Igualmente el apoyo que he tenido para mi familia también. En estos momentos tengo a mi niña menor que está en la universidad. ¿Usted cree en el proceso de paz que está adelantando el gobierno con las FARC en La Habana? Sí creo porque realmente para mí es un éxito y yo pienso que la paz la debemos construir todos, no solo los actuales armados. Este jueves 24 de octubre delegados de 17 países escucharán en el arenillo a las víctimas y a los desmovilizados y harán una ofrenda en la capilla Nuestra Señora del Carmen que juntos construyeron como símbolo de reconciliación. Gracias por ver el video.